La firma creada por Raleigh Paik y Sarpy Bream ha conseguido llegar a lo más alto a partir de un sencillo buscador de páginas web, pero no todo ha sido éxito en su camino, la verdad es que hacer un resumen de todos sus éxitos y fracasos que ha tenido Google a lo largo de estos 12 años está complicado, ya que su ritmo de lanzamientos, especialmente en los últimos tiempos, ha sido y es completamente frenético, así que voy por los fracasos más importantes. Vamos con el video. Número 1. En 2006 la empresa lanzó esta aplicación para la web que permitía almacenar texto, imágenes o enlaces de otros sitios en un tipo de cuaderno digital que los usuarios podrían abrir desde cualquier otra computadora. En 2011, Google abandonó el proyecto para enfocarse en Google Drive. Número 2. Google siempre estuvo empeñado en entrar como sea al mundo de las redes sociales y su primer intento fue Google Drive. Fue un desastre, por lo que en vez de rendirse, volvieron a intentarlo. En febrero de 2011 se lanzó Google Bus, una red social bastante enredada y combinada con otros productos de la empresa, como Gmail y YouTube. Al ser tan complicada, la gente la probó y dejó de usarla rápidamente, y tan solo un año después fue descontinuada en favor de Google Bus. Número 3. Antes de la existencia de YouTube, la plataforma de Google lanzó un video player, el cual no estaba bien organizada y los videos no se podían reproducir en dispositivos móviles. Un año después, admitieron la derrota y compraron YouTube por $1,650 millones de dólares. Número 4. Seguramente escuchaste alguna vez hablar de la Nexus Q. No era una tablet o móvil, sino que un producto multimedia que Google lanzó a mediados de 2012. Con forma esférica, nunca nadie tuvo claro qué hacía o su diferencia con otros productos similares. En Google pudieron darse cuenta a tiempo que era un fiasco, y aquellas personas que habían preordenado el gadget lo recibieron gratis. Así que este producto se fue a descansar al cajón de los fracasos tecnológicos. Número 5. La empresa creó expectativas demasiado altas en torno a sus gafas de realidad aumentada, con la presentación del siglo en el evento de Google en 2012. El mayor obstáculo fue la privacidad, el hecho de que las gafas permitieran grabar a una persona sin que ella se diera cuenta. Tras muchos intentos de ser lanzada, no hay ningún indicio de que se lance todavía al mercado. Estos fueron los fracasos de una de las marcas más poderosas de todo el mundo. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu opinión. Comenta si alguna vez tuviste la oportunidad de probar estos servicios. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.